Oye Leida, tú que eres de estas actrices, cantantes, que se presentan en palenques, ¿no? Y en este tipo de shows, ¿cómo ves estas críticas que ha recibido Ninel cuando se presenta y que le dicen que usa puro playback, que no canta? Pues mira, yo nunca la he visto, la verdad, no sé, no te podría dar como mi opinión exacta. Lo que sí es que, bueno, yo creo que hoy en día es mejor siempre hacer un show totalmente en vivo. En mi caso, por ejemplo, pues yo hoy voy a cantar con músicos en vivo y eso es muy padre porque la gente lo siente, lo nota y es bonito, ¿no? También para que el público también se pueda como poner a interactuar más y a bailar y a cantar. María Magdalena dice que ella nunca trabajaría con Ninel Conde, ¿tú sí trabajarías con ella? Pues mira, la verdad es que esta carrera da muchas vueltas. De repente, como yo soy actriz, canto, bailo, este, realmente nunca ha tocado la ocasión para trabajar, no sé cómo sea, pero en general yo siempre busco tener como un buen ambiente de trabajo, llevarme bien con mis compañeros, que no haya problemas, porque... ¿O sea que descartarías? Bueno, es que no sé cómo es trabajar con ella, pero... Pregúntale, pregúntale a Lorena Herrera y ella te va a decir también. Sí, dijo que tampoco en la vida. Dicen que es un poco difícil para trabajar con ella, pero... Pues mira, la verdad es que no puedo adelantar nada, porque hasta que el día que suceda, que si nos toca trabajar juntas, en alguna ocasión teníamos un palenque juntas en el norte de la República, hubo algunas circunstancias de cambios de fecha, pero seguramente esta carrera, este ambiente es muy pequeño, seguro nos va a tocar en algún momento compartir. Yo justo ahora empiezo un proyecto muy importante, que ya el lunes están al pendiente de mis redes, porque les diré de qué se trata, es muy, muy importante para mí, y también aproximadamente en un mes les diré del segundo, no tiene nada que ver con realities, ni tampoco con teatro. ¡Alegra!